Y fíjese que un abogado que representa a la familia paterna del reciente niño fallecido, Anthony Ábalos, está demandando transparencia al Departamento de Servicios Infantiles. Priscila, precisamente José Luis Muñoz se encuentra en Lancaster. Buenas tardes, José Luis. Cuéntanos qué pide la familia de Anthony. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos afuera del Departamento de Servicios de Niños y Familias de Lancaster, en donde vivimos una conmovedora conferencia de prensa, donde los familiares de Anthony Ábalos pidieron justicia y sobre todo transparencia, en este caso que tuvo muchas banderas rojas que estuvieron avisando del supuesto abuso que vivía el pequeño. Los familiares reportaron el abuso físico que sufría el menor desde el año 2013 hasta el 2016. Ellos aseguran haber sido testigos de la crueldad que sufrían también a diario los siete pequeñitos, sobre todo Anthony Ábalos, que falleció la semana pasada. Según María Barrón, malnutrición, abuso sexual, torturas, eran forzados a comer basura y hasta encerrados. Pero a pesar de las denuncias y de varias visitas que realizaron los trabajadores y varias clases obligatorias que se le impuso a la madre de los menores, el Departamento de Servicios de Niños y Familias cerraron el caso. Estamos invitando al Departamento de Niños y Familias que revelen todos los datos, no solamente las 16 denuncias realizadas acerca de los abusos que sufría Anthony Ábalos, también queremos cada informe de sospecha de abuso infantil. De cada niño que estaba en esa casa, habían siete menores viviendo en ese hogar. Ningún niño tiene que sufrir estas consecuencias. Porque alguien no hizo su trabajo bien. Hoy, los familiares del pequeño Anthony, junto con el abogado Brian Claypool, hicieron una conferencia de prensa frente al Departamento de Servicios de Niños y Familias de Lancaster. Ahí amenazaron a las autoridades que si no colaboran, o no son lo suficientemente transparentes en la investigación, tendrán que enfrentar una demanda judicial para que así, a la fuerza, salgan los reportes a la luz. Queremos justicia. Por su parte, Karim Ernesto Leva, de 32 años de edad, quien es el novio y de la madre del pequeño Anthony Ábalos, será fijado una fianza de dos millones de dólares y tendrá que comparecer ante un juez hoy por la lectura de cargos. Este es todo el reporte que tengo desde Lancaster. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y es que es por eso que la familia de Ábalos quiere saber por qué después de tanto tiempo de estos abusos documentados se les siguió permitiendo vivir en ese hogar. Así es, seguiremos al tanto de este abuso. José Luis, gracias por el informe.